El 1 de abril de 1922, el gobernador constitucional Amado Azuara, decretó la creación de la Escuela de Enfermería y Obstetricia, la cual dependería de la Universidad del Estado. De 1922 a 1947, la escuela se ubicó en el edificio del Hospital General, entonces ex convento de San Francisco, hoy Instituto de Bellas Artes del Estado. Durante los primeros 53 años, la dirección de la escuela estuvo a cargo de médicos, siendo un total de 10. Eventos de trascendencia. 1947, la Escuela de Enfermería se incorpora al antiguo Hospital Civil. 1948, el gobernador Vicente Aguirre decreta la autonomía del Instituto Científico y Literario del Estado, integrado a la Escuela de Enfermería y Obstetricia. 1959, durante la gestión del doctor Adán Maya, se independiza enfermería de la Escuela de Medicina y se modifica totalmente el plan de estudios. Se establece como requisito de ingreso estudios de secundaria. 1961, se inaugura el edificio para la Escuela de Enfermería por el Presidente de la República, Adolfo López Mateos, y por el Secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet. La escuela, a través de muchas generaciones, ha contribuido en la formación de enfermeras de nivel técnico, con vocación y espíritu de servicio, proporcionando cuidados acordes a las demandas de salud de la comunidad hidalguense. Se les ha formado con valores de respeto y amor a los símbolos, cultivando su identidad profesional y compromiso con el deber ser de enfermería. Participación de autoridades universitarias con el Gremio de Enfermería en eventos significativos como era, la imposición de cofias a las alumnas que cumplían con requisitos académicos de primer semestre. En las generaciones de los años 70, las alumnas empezaron a participar en eventos científicos, culturales, políticos y sociales al interior de la universidad y con otras escuelas de enfermería del país. 1975, siendo rector, el ingeniero Carlos Herrera Ordóñez, nombra como directora, directora interina a la enfermera y partera Berta Lemoyne Villicaña, convirtiéndose en la primera enfermera que dirigía el futuro de la profesión en el estado de Hidalgo. 1983, es nombrada de manera interina como secretaria general del sindicato de personal académico de la universidad. 1982, la enfermera partera María de la Luz Flores León toma protesta como directora, siendo el rector y licenciado Juan Alberto Flores Álvarez. En este periodo, se llevó a cabo la revisión de contenidos del plan de estudios, construcción de un auditorio y se impulsó la profesionalización de docentes. Ocupa la dirección de la escuela, la enfermera en salud pública, Sonia Galloso Arias, para el periodo 1986-1990, nombrada por el rector, licenciado Juan Manuel Menes Yaguno. 1991, es reelecta la enfermera Sonia Galloso Arias, siendo el rector y licenciado Gerardo Sosa Castelán. Durante su gestión, nueve docentes de enfermería realizan estudios de bachillerato. El Honorable Consejo Universitario reelige a la enfermera Sonia Galloso para el periodo 1991-1994. En ese mismo año, se aprueba el rediseño curricular del programa de enfermería nivel técnico. 1993, se firma el primer convenio con la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia para profesionalizar a docentes mediante la obtención del grado de licenciatura. 1994-1998, licenciada en enfermería, María del Pilar Campero Otero es nombrada directora de la Escuela de Enfermería a nivel técnico, siendo el rector y licenciado Gerardo Sosa Castelán. Se ofertan cursos postécnicos, administración de los servicios de enfermería, atención al paciente en estado crítico, enfermería pediátrica. 1996, firma de convenio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto Mexicano del Seguro Social para la profesionalización de su personal auxiliar de enfermería y se implementa la modalidad por sistema de universidad abierta y a distancia. Reconocimiento a docentes fundadores del sistema de universidad abierta y a distancia. CEDES en el Estado de Hidalgo, Pachuca, Zacualtipán de Ángeles, San Bartolo Tutotepec y en San Quintín, municipio de Ensenada, Baja California. 1999, el Honorable Consejo Universitario aprueba la integración del Instituto de Ciencias de la Salud en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Fue nombrado director, el maestro Humberto Augusto Veras Godoy, siendo el rector, el licenciado Juan Manuel Camacho Bertrán. Cambia la estructura orgánica y la escuela de enfermería se convierte en área académica de enfermería. Nombran como coordinadora a la licenciada en enfermería María del Pilar Campero Otero. Se conforma equipo técnico de rediseño curricular para elaborar el programa educativo de licenciatura en enfermería. Año 2000. Transición de nivel técnico a licenciatura. El 7 de marzo, el Honorable Consejo Universitario aprobó los programas académicos de licenciatura en enfermería, profesional asociado en enfermería general, programa de nivelación académica, señalando una nueva etapa para la disciplina en la universidad y en el Estado de Hidalgo. Año 2000 a 2014, docentes del área académica realizaron estudios de maestría en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma de Monterrey y Universidad La Salle Pachuca, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Julio-Diciembre del año 2000. Ingresa la primera generación de licenciatura en el Instituto de Ciencias de la Salud. Año 2001. Ingresa la primera generación en la Escuela Superior de Tlahuelilpan del nivel profesional asociado en enfermería general. 28 egresados conformaron la primera generación de licenciatura en enfermería año 2000-2004, dando respuesta a las necesidades de salud en el ámbito preventivo, curativo y de rehabilitación. Escenarios para la formación de alumnos Escenario áulico. Desarrollan la función docente para responder al perfil de egreso de los licenciados y licenciadas en enfermería. En el escenario áulico, los alumnos y las alumnas realizan técnicas didácticas fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Escenario virtual. Se cuenta con el Centro de Simulación en el Instituto de Ciencias de la Salud, ofreciendo espacio y equipo de tecnología avanzada, lo que permite complementar la teoría con la práctica, desarrollando así habilidades y destrezas de los licenciados y licenciadas en enfermería para el aprender a hacer en la formación académica. Escenario real. Durante su formación, los alumnos y las alumnas realizan prácticas en escenario real en diferentes instituciones del sector salud, hospitales, etc. Instituciones de asistencia social Casa de la Tercera Edad Empresas y comunidad Convivencia estudiantil Convivencia estudiantil Año 2003 El área académica de enfermería obtiene el registro de RENIESID renovando la vigencia hasta la fecha. Año 2004 Se implementa el Programa de Nivelación Académica de Licenciatura en Enfermería por modalidad virtual dirigido a personal en ejercicio disciplinar. Año 2006 El Programa Académico de Licenciatura obtiene el nivel 1 por el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior resultado del trabajo colaborativo del grupo docente. Año 2008 El Comité Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud emite opinión técnica académica favorable para el Programa de Licenciatura en Enfermería. Vinculación con organismos rectores de enfermería a nivel nacional. Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Enfermería. Formamos parte de la Asociación de Facultades y Escuelas de Enfermería Región Centro Sur. Movilidad Académica Docentes y Alumnos En el año 2005 se recibió la maestra Mariela Alarcón Bustos procedente de la Universidad de Magallanes para conocer la modalidad virtual de nuestro programa de licenciatura. Año 2007 Presencia de la FES Aragosa en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto de Ciencias de la Salud con la participación de docentes y alumnos de ambas instituciones. Proceso de acreditación del programa Licenciatura en Enfermería por el Consejo Mexicano para la Acreditación y Certificación de Enfermería, Asociación Civil. Reconocido como organismo acreditador por el COPAES, Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, miembro de Center Quality Assurance in International Education. Comase Asociación Civil otorga certificación de la acreditación del programa educativo de licenciatura en Enfermería Plan 2000. Participaron alumnos, docentes y directivos del sector salud, testigos del reconocimiento de la calidad del programa educativo, periodo 2007 al 2012. El programa de profesional asociado es acreditado por el COPAES, Asociación Civil. En abril del año 2012, se llevó a cabo la certificación docente por el COPAES, Asociación Civil, y se llevó a efecto el proceso de reacreditación del programa educativo de licenciatura en Enfermería, mostrando así el continuo esfuerzo por mantener la calidad educativa en nuestra institución. Año 2013. Se autorizó el programa de licenciatura en Enfermería, lo cual benefició a los alumnos del programa, de profesional asociado y a la población de la región. Docentes que logran el grado de doctorado. Del año 2006 al año 2008, dos académicas obtienen el grado de doctora en Ciencias de Enfermería. Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Guanajuato. Escuela de Enfermería de Rivera Preto de Sao Paulo, Brasil. Visita Seguimiento Comase Asociación Civil. Para dar seguimiento al plan de mejora continua del programa educativo de licenciatura, manteniendo así la calidad en la educación. La innovación del conocimiento es fundamental para la formación de los profesionales de enfermería, por lo que las y los docentes de enfermería participan activamente en cursos de actualización disciplinar, didáctico-pedagógica y tecnologías de información y comunicación. Nombramiento de directores en Instituto de Ciencias de la Salud por el Honorable Consejo Universitario. 1999. Nombran al maestro Humberto Augusto Veras Godoy, director del Instituto de Ciencias de la Salud. Establece en su plan de desarrollo una nueva etapa de trabajo para el fortalecimiento de las funciones sustantivas en la institución. Año 2008. Nombramiento del cirujano dentista José Luis Antón de la Concha. Da continuidad al trabajo con una visión inter-, multi- y transdisciplinar. En el año 2011 es asignado al cargo al médico especialista José María Busto Villarreal, su gestión, impulsar rediseños curriculares, ofertar programas de especialidad y ampliación de la infraestructura. Cambia la estructura orgánica y la escuela de enfermería se convierte en área académica. Nombramiento de jefes de área. 1999. Licenciada en enfermería, María del Pilar Campero Otero es nombrada jefa del área académica de enfermería en el Instituto de Ciencias de la Salud. Año 2010. Le asignan el cargo a la doctora en enfermería Margarita Lascano Ortiz. Año 2013. María del Pilar Vargas Escamilla. Acciones de vinculación en el ámbito internacional y nacional. En el año 2005, la Universidad de Indiana participó en la realización de una investigación conjunta denominada Diagnóstico de Salud de las Familias de la Comunidad de Calnal y Hidalgo. 2009-2010. La Universidad de Indiana y el Instituto de Ciencias de la Salud. Trabajan proyecto de intercambio entre ambas instituciones con alumnos de enfermería y nutrición para desarrollar e implementar un programa denominado Comer Saludable. 2011-2011. Movilidad docente con la Universidad de Magallanes en la Antártida chilena. 2012-Docente del área realiza movilidad para desarrollar investigación conjunta. 2012-2012. Visita de la doctora Susana Loaiza Miranda, investigadora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Magallanes. Visita de docentes de la Universidad de Panamá. En el año 2013 se recibe reconocimiento de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Enfermería AC por la incorporación del área académica en la ciudad de Montevideo, Uruguay. 2014-2014. Estancia académica en la Escuela Universitaria de Enfermería de Barcelona, España. 2014-2014. Estancia académica de docentes en la Universidad de La Sabana en Bogotá, Colombia. Movilidad internacional de estudiantes de la licenciatura en enfermería. 2012-2012. Se lleva a cabo movilidad de dos estudiantes de la universidad y una estudiante de la Universidad de Magallanes. 2012-2012. Movilidad cuatro estudiantes en la universidad en Alemania. 2014-2014. Enfermería recibe a estudiantes de la Universidad de Lleida, España y Autónoma de Bucaramanga en Colombia. Estancia docente a nivel nacional. 2013-2013. En la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 2014-2014. En la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán. 2014-2014. Movilidad estudiantil nacional de dos alumnas en la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán. 2015-movilidad en la Universidad Autónoma de Querétaro. Reconocimiento a los alumnos y alumnas destacadas. Grupo de investigación del área académica de enfermería conformado por profesores de tiempo completo con perfil PROMEP del área académica. El grupo de investigación del área académica ha participado en varios capítulos en libros los cuales apoyan la línea de generación del conocimiento. Innovación curricular. Licenciatura en enfermería. Diciembre del año 2014. El Honorable Consejo Universitario aprueba el rediseño curricular de la licenciatura en enfermería con incorporación de competencias, el cual se implementará a partir del semestre julio-diciembre 2015. Marzo 2015. El Honorable Consejo Universitario aprueba programas educativos de posgrado. Especialidad de Enfermería Neonatal. Marzo 2015. El Honorable Consejo Universitario aprueba programas educativos de posgrado. Especialidad de Enfermería Pediátrica. El área académica de enfermería continúa con su misión. Formar profesionales orientados hacia la búsqueda de la excelencia en los servicios de enfermería, comprometidos con el cuidado de calidad y coadyuvando en la solución de los problemas de salud con un enfoque preventivo y de atención integral de calidad.